En la sesión de hoy vamos a hablar sobre la vota orgánica de la Federación. ¿Alguna idea propuesta? ¡Que somos superiores! ¡Nadie nos pensará! ¡Que viva la fe! ¡Viva! Ahora el gran hermano va a dar el pitazo inicial para comenzar el pleno. Oye, mi idea es que elijamos representantes generaciones por departamento. Que respondan al representante transversal, directamente ambiental. Que respondan al cachipún de las bases. Y al vocero rogarle por like de fe. ¿Castai? Ah, pero a menos que... A menos que Uchef llegue a la hora de marchar. En cuyo caso formaremos una comisión deliberativa. Resolutiva también. Que deberá decidir si sí o si no. Eso es luego. ¡A eso voy! No dejes que otros desean por ti. Participa en tu asamblea del Congreso Fech.